Hablemos de esta sorpresa dentro de la jornada 3, para la mayoría, no para Hernán, él ya había anticipado este resultado. 2-1 el marcador final. A ver, ¿este partido habló más sobre el Sonsonate para bien o el Tecla para mal? Tecla para mal. Pero también Sonsonate para bien. Sonsonate para bien, pero ¿a qué le pones más foco? Claro. O sea, ¿le pones más foco a que Tecla se ha reforzado? Dijimos en pretemporada, es el equipo que más se ha reforzado o que mejor lo ha hecho. Y al final, la alineación. Almeida, Domínguez, Mendoza, Tamaca, Rivera, Polo, Barahona, Sosa, Reyes, Jaco, Ferreira. O sea, estamos hablando de los hombres que se supone que deben jalar este carro y llevarlos a estar como estaban hace dos torneos. Y no es por desmeritar al rival, pero Benífica es. Hernán, ¿por qué no consideras esto una sorpresa? Porque Santa Tecla no venía bien y el mejor reflejo, lo vengo diciendo desde hace días, es esa derrota ya en Nicaragua y después un marcador muy corto aquí en casa, donde tendría que haber ganado. También perdió con Jocoro. O sea, es un equipo que le está costando en el arranque. Va a andar muy bien, pero le está costando en el arranque, lógico. Y por el otro lado, Sonsonante, yo lo he puesto desde la pretemporada como un equipo que va a dar de qué hablar, porque está haciendo las cosas diferentes, partiendo por el hecho de que repite técnico, que era algo muy usual en el equipo cocotero. Y ya eso es una ventaja, ¿no? Ves un equipo con más dinámica, un equipo que comete menos errores en el sector defensivo, y por ahí los resultados. Diego, ¿dónde estás viendo más vulnerable a este Santa Tecla? Yo decía el otro día, era precisamente con lo que quería arrancar mi opinión, que no sé si va a encontrarse Santa Tecla con la misma versión de los jugadores que dejó ir. Hablo de los Domínguez, hablo de los Tamacas específicamente. Y incluso Ricardinho. Si no te encontrás con la versión que aspirás a volver a tener de esos jugadores, el equipo no lo puede volver a aspirar tampoco a tener en la misma posición en la que lo tuviste con esos jugadores. Y por lo menos las primeras impresiones de este tipo de refuerzo es que no viene igual que como se fue, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque los errores de Santa Tecla que a mí me aparecieron fueron en defensa. Claro. O sea, es un Santa Tecla que la defensa no está siendo la defensa a la que estamos acostumbrados, y son precisamente Domínguez y Tamacas jugadores que están en defensa. Domínguez que comete un penal, además, en el partido que va a dos sobre Dalai Meni, que por fortuna, digo, para Tecla, termina atajándolo pituca. ¿Es hora de hacer sonar las alarmas? No. ¿Hasta cuándo? Pero a quien le pregunta, ¿no? Hay que darle continuidad a este proyecto. Justamente el indicado, ¿no? A ver, probablemente como aficionado al Tecla, pues podría ser de aquellos que podrían estar molestos por los resultados, pero no hay motivo para estar molesto. Hay un técnico que te ha dado indicios de que es bueno, de que sabe de la mística del equipo, de que hace cosas diferentes, es cuestión de tiempo. Las cosas, para que vayan bien con Santa Tecla, es cuestión de proceso. Tenemos una liga de resultados. Lastimosamente. Es un entorno resultadista. ¿Sí? ¿Qué tan larga es la pita? Lo que sucede es que cuando es una liga, para mí la pita no debería de depender de los resultados inmediatos. Eso sucede, ok, no has perdido la liga. No has perdido la liga. Eso sucede en aquellos play-offs, en competencias serie directas, pero no has perdido la liga. La pita es larga. Y fíjate que, si nos vamos un poquito a la historia de Santa Tecla, en dos torneos donde logró levantar la copa, la primera vuelta también, si nos recordamos, por ejemplo, incluso cuando estaba Abreu, nos tuvieron una muy buena primera vuelta. Más adelante, dos temporadas después, vuelve a levantar el título, pero también tuvo producto de muchas lesiones, también tuvo una muy mala primera vuelta. Entonces, Tecla se mete octavo y te pelea el título. Rapidito. Te quiero resaltar algo. Rodolfo se da cuenta de que el partido lo está perdiendo y arriesga. Saca un central y mete a Andrés Hernández, que hace la jugada del gol. Lo que sucede es que en minutos 90 más dos, un contragolpe, cuando estás buscando el gane, un contragolpe te mata. Y es un contragolpe que para mí, Andrés Hernández debió hacer una falta en el primer cuarto. Entonces, eso es parte de la ansiedad de Santa Tecla, porque dentro de todo, un empate de visita en Son Sonate no era malo. Pero quiere demostrar. Pero quiere, claro. Sí, quiere ganar. Quería ganar el partido. Tenemos un poco de urgencia, entonces, que no necesariamente es positivo. Mientras tanto, Son Sonate, invictos en pretemporada, invictos ya entrando la cuarta jornada de este torneo. Ojo, ¿eh? Ojo. Me extraña que no trajiste los cocos. Vamos contigo, Diana.